Goldo, pues que te cuento, el Santa se puso chido y me trajo un ahumador vertical Además me hizo más moreno, ya ves que es mágico Pero primero lo primero, como lo marca el manual, hay que cubrir el ahumador Y ahora sí, en su lado piejos que a él les va el peine Llegó por acá la costilla de pecho de cerdo Y lo primero que voy a hacer es que con la ayuda de un cuchillo la voy a limpiar un poco para quitar los excesos de grasa Así como también esta membrana que viene pegada a los huesos que la lenta no sirve de nada Igual se la puedo dejar, pero como es muy fácil de sacar, mejor se va para afuera Lo siguiente será untar la costilla con manteca de cerdo por toda la superficie Desde luego por los dos lados, incluyendo también las orillas Una vez hecho esto, toca el turno de sazonar la costilla Yo estoy usando este sazonador con sabor a mantequilla Porque la verdad es que le iba a echar pura sal y pimienta Pero recordé que lo compré hace algún tiempo y dije vamos a probarlo Y la neta es que está muy bueno Pero la verdad es que con pura sal y pimienta también queda muy bien Voy a repartir este rack por todos los lados y por toda la superficie de la costilla Hasta que quede completamente cubierta para poder llevar al ahumador Y hablando de enchiladas para poder ahumar además del carbón Voy a agregar estos chips de madera de mezquite Que dejé remojando con licor de caña media hora antes de llevarlos a la brasa Y otra cosa muy importante que hacer para el ahumado también es agregar una charola con agua Este me va a ayudar a que la costilla siempre se esté humecteando y no vaya a quedar reseca Y aquí va un pequeño problemita que tuve No tome en cuenta que el ahumador es algo pequeño Y pensé que con este rack que me encontré por ahí perdido iba a ser más que suficiente Pero no Así que me dije a mí mismo ¿Mí mismo si el ahumador tiene dos niveles? Pues vamos a usarlos Y eso hice Puse una costilla en la parte de abajo y la otra en la parte superior La verdad es que la solución fue tan sencilla como decir que 2 más 2 son 4 ¡Matemáticas hijo! ¿Cómo te alegarás? Pero los números no mienten Coloqué las ventilas del ahumador más o menos a la mitad Y la temperatura empezó a subir hasta llegar aproximadamente a 200 grados Fahrenheit El lomo ya estaba haciendo lo suyo Y solamente era cuestión de esperar durante dos horas aproximadamente para darle ese toque ahumado Una vez pasado ese tiempo saqué los dos pedazos de costilla Para poder envolverlos en papel aluminio Yo los corté por mitad para no tener más problemas de logística Y agregué unas rebanadas de mantequilla aproximadamente de 10 gramos cada una Y les polveré un poco con azúcar morena aproximadamente una cucharada nada más Desde luego todo esto por el lado de la carne Y ahora sí llegó el momento de envolver muy bien los pedazos de costilla Como los trozos quedaron más chicos al cortarlos por mitad Y el pliego de papel aluminio que estoy usando es bastante largo Me fue más que suficiente para que quedaran completamente cubiertos casi de forma hermética Los voy a devolver al ahumador a la misma temperatura por aproximadamente 3 horas más Tiempo más que suficiente para empezar a preparar la mermelada de tocino En una sartén alumbre muy baja voy a agregar un paquete de aproximadamente 340 gramos de tocina Voy a estar dando la vuelta como niño en feria y cuando yo esté bien doradito lo voy a sacar pasándolo primero por un colador Quiero que escurra muy bien toda la grasa porque va a ser el néctar que voy a seguir usando Para poder agregar 3 piezas de echelot que voy a cortar finamente en cubitos Y mientras el echelot se está pochando voy a aprovechar el tiempo para cortar 6 píldoras antivampiros de igual manera en cubitos Los voy a integrar a la sartén y cuando yo esté todo caramelizado voy a agregar también aproximadamente 4 cucharadas de vinagre balsámico De 6 a 8 cucharadas aproximadamente de miel de maple o sirope como lo conozcas Y de 1 a 2 puñitos de azúcar morena Voy a integrar todo muy bien para que la mezcla empiece a reducir Y se va para adentro también el tocino ya picado bien finito Y esto ya si como estás un verdadero manjar te doy mi palabra de Goldo Para este momento ya pasaron las 3 horas más de la costilla y es momento de ver como va El termómetro ya marca arriba de 70 grados centígrados así que prácticamente ya está bien cocida El siguiente paso será untarla con la mermelada de tocino y aquí es donde se hace la magia Ya viene untada por toda la superficie y se va de nuevo al ahumador por aproximadamente 20 minutos más así abierta De una vez pasado este tiempo quiero que veas por favor esta belleza Te doy mi palabra de Goldo que es una de las comidas más ricas que he probado en mi vida La costilla queda súper tierna, súper jugosa y con un sabor increíble Esta costilla bañada con mermelada de tocino fue nuestra cena de fin de año Y gracias a ella empezamos este 2024 con un muy buen sabor de boca También ayudó a que no nos peleáramos por los terrenos sino por la costilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!